¿Qué es la ciudad de La Punta? En este momento la ciudad de La Punta tiene unos lugares turísticos muy importantes para recorrer que son el set de cine que no solamente es un polo productivo cinematográfico sino que ha participado ya de muchas de las películas que se han filmado en Argentina. También tenemos la Universidad de La Punta, el Estadio Juan Gilberto Funes y nuestro homenaje al Bicentenario a 1810 que se inauguró en el 2010 el Cabildo. Tenemos el Cabildo que podríamos decir que es nuestro Cabildo original porque si bien es una réplica tiene los cinco arcos del Cabildo de Buenos Aires y la torre original con que se hizo y se fundó el Cabildo aquí. Además tenemos el monolito de Plaza de Mayo y es una locación excelente para la cinematografía. Si seguimos subiendo por la ruta 146 de la ciudad de La Punta a pocos kilómetros vamos a encontrar la Villa de la Quebrada que es uno de los centros religiosos más importantes de la provincia donde está el Cristo provincial que es nuestro Cristo de la quebrada y donde se puede recorrer un hermosísimo vía crucis realizado en mármol de Carrara. A pocos kilómetros de Villa de la Quebrada podemos llegar a Nogolí que es famoso por sus olivos y porque tiene un dique muy importante y tiene además hermosas aguas y caminos de montaña y campings serranos. Los esperamos en el corredor del norte de la provincia de San Luis para disfrutar de nuestras tradiciones y la mejor gastronomía y hotelería. ¡Vengan!